si cocinando con ricky y aquí está el ocrio yo le dije que va a quedar a patado de cocina sello se me fue la mano pero no importa cuando la comida es buena no importa cómo quede mejor así menos no anugamos entonces a ver cómo hacerlo con una mano como siempre un día esta cocina estará más bonita cuando bueno y voy a moverlos para acá entonces mira ahí aquí voy a vaciarlo si ustedes quieren le pueden echar una lástica de maíz por arriba y se ve más bonito pero yo no quiero así yo lo quiero así como está aquí soy para que tengan la imaginación también con el maíz recuerden que es con una mano que yo estoy haciendo esto ahora yo me sirvo voy a comer tranquilo el único cocinero que come hay mucho que se le quite el apetito el apetito a mi no porque me tienen que quitar ese es para comer disculpen que con una mano el con con nunca lo voten rápido capen su con concito ok aquí está el locrio ya vengo ahora para servirme y comer y le mando el video cocinando con Ricky ya ustedes saben hacer un locrio de de bolsito ahumado muy bueno así que vamos a comer gracias suscríbete al canal pregunta que comedia quieres que haga que yo te lo hago todo y la que no se lo invento muchas gracias Gracias.